Saludos a todos chicos y chicas, bienvenidos. Una noche más a Sin Resolver, donde ya sabéis que traemos los casos más misteriosos y más inquietantes del panorama. Atentos, porque hoy hablamos de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Admite que los extraterrestres controlan el gobierno de los Estados Unidos. Y vamos a esto porque alguno ya se habrá llevado las manos a la cabeza en cuanto ha escuchado el titular del programa de hoy. ¿Estamos solos en el universo? Es una pregunta que nos hacemos una y otra vez aquí en Sin Resolver. Son muchos los investigadores que afirman que seres extraterrestres nos han estado visitando durante milenios. Pero estas visitas fueron encubiertas por los gobiernos que controlan el mundo y durante décadas se han encargado de eliminar cualquier evidencia que demuestre la existencia de estos seres extraterrestres en nuestro planeta, atacando financieramente a las personas influyentes que quieren exponer públicamente la verdad. Durante los últimos años, ciertos grupos han solicitado que se reconozca oficialmente la cooperación de extraterrestres con la raza humana, aunque continuamente cualquier petición que tuviese que ver con el conocimiento o la evidencia de extraterrestres en la Tierra ha sido desacreditada. Incluso en el año 2013 se preparó un evento para presionar a la Casa Blanca sobre este tema. Un acontecimiento llamado Audiencia Ciudadana sobre la Divulgación, donde excongresistas de los Estados Unidos escucharon testimonios de los exaltos mandos militares, funcionarios gubernamentales e investigadores sobre hechos y pruebas que indicaban una presencia extraterrestre en la Tierra. Los testigos presentaron más de 30 horas de pruebas que consistían en incidentes relacionados con ovnis y seres extraterrestres entre nosotros. Pero algo parece estar cambiando y el aumento del interés general sobre la existencia de seres extraterrestres entre nosotros ha llevado a los medios de comunicación a preguntar a los líderes mundiales sobre el tema. Lo pudimos comprobar el pasado año, donde el expresidente Bill Clinton decidió dar su opinión sobre la existencia de extraterrestres en el programa de Jimmy Kimmel Live. Y aunque descartó la posibilidad de que hubiesen extraterrestres en el Área 51, aseguró que una invasión extraterrestre uniría a todos los países del mundo. A igual modo, bueno, del mismo modo que pasó con el expresidente Bill Clinton, el actual presidente de los Estados Unidos, que es el tema de hoy, Barack Obama, apareció como invitado en el programa de televisión Jimmy Kimmel Live, donde le preguntaron sobre ovnis, el Área 51 y extraterrestres. Sus respuestas, ojo, porque llamaron bastante la atención a muchísima gente. Extraterrestres controlando los gobiernos, es uno de los temas que aparecieron en esa entrevista. Atención porque Jimmy Kimmel abordó la cuestión, al igual que lo hizo el pasado año con Clinton, para saber qué es lo que pensaba Obama sobre la verdad de los extraterrestres, ovnis y el Área 51. Kimmel comenzó asegurando que Obama no sería humano si después de llegar a la presidencia no había tenido la curiosidad de averiguar lo que el gobierno de los Estados Unidos sabe realmente acerca de los extraterrestres y los ovnis. Sin embargo, mientras que las respuestas de Obama parecían ser parte de un momento gracioso durante un programa de televisión, algo humorístico, el hecho es que todas las declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América se han convertido para algunos en una posible revelación de la verdad. Y atentos por qué. El presentador le dijo a Obama que si él fuera elegido presidente de los Estados Unidos, lo primero que haría sería conocer los archivos secretos sobre el Área 51 y los ovnis. Él querría saber lo que realmente pasó. Y ahí es donde comenzó todo. Atención a lo que contestó Obama. Es por ese motivo que no serás presidente. Los extraterrestres no van a dejar que suceda. Revelarías todos sus secretos. Ejercen un control estricto sobre nosotros. Ante la sorprendente respuesta de Obama, Kimmel advirtió que a partir de ese momento habría muchas personas que analizarían sus expresiones faciales y cada movimiento en el programa de televisión. Y atentos porque Obama continuaba con la entrevista y continuaba dando respuestas para analizar. Atentos. Dijo, no puedo revelar nada. Usted debe saber que eso es lo que se nos instruye a decir. A pesar de que las palabras de Obama pueden parecer una simple broma, la realidad es que contenía una parte de verdad más allá del tema de los ovnis y los extraterrestres. Cualquier ciudadano que desee saber la verdad nunca será presidente de los Estados Unidos de América. Mejor dicho, un ciudadano cuya máxima prioridad sea conocer los archivos secretos sobre el Área 51 y los ovnis nunca será presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, las declaraciones de Obama no han dejado indiferente a nadie al afirmar que hay seres extraterrestres en las instituciones manteniendo un estricto control. Y ellos no permitirán que ningún individuo tenga un comportamiento imprudentemente al revelar secretos que nunca deben conocerse. Para los teóricos de la conspiración, mientras que Obama podría haber revelado uno de los mayores secretos de toda la historia de la humanidad en tono de broma, él realmente estaba diciendo la verdad. Hablemos de esa verdadera revelación. Las controvertidas declaraciones de Obama desataron todo un debate en la comunidad conspirativa. Solo un mes después de que el ex asesor presidencial John Podesta afirmara que su mayor fracaso en el 2014 fue el de no desclasificar los archivos sobre ovni, algo que claro está que las palabras de Podesta se convirtieron en una clara evidencia de la cooperación entre extraterrestres y seres humanos. Pero la teoría de que los extraterrestres pueden estar viviendo en la Tierra e influyendo en la política pública de los principales países como Estados Unidos no es del todo descabellada, dado las declaraciones de otros importantes líderes del mundo. Por ejemplo, el primer ministro ruso dijo el 7 de diciembre de 2012 que los presidentes rusos son informados en secreto por seres extraterrestres que viven entre nosotros y que existe un organismo de alto secreto creado para supervisar las actividades alienígenas. Atentos porque, según Paul Heilir, ex ministro de Defensa de Canadá, los Estados Unidos han llegado a acuerdos con los extraterrestres que viven en secreto en instalaciones militares estadounidenses. Las declaraciones de Heilir fueron cubiertas por los principales medios de comunicación de todo el planeta añadiendo que el gobierno de los Estados Unidos está siendo controlado por extraterrestres altos blancos. Y tampoco hay que olvidar las declaraciones de Jaden Smith, el hijo del actor Will Smith. Jaden Smith y la actriz Jada Pinkett Smith afirmaron que el presidente Barack Obama les confirmó que los extraterrestres son reales. Bueno, la verdad es que tiene traca este tema. Atentos porque, según Jaden, y según las palabras que dio en declaraciones a la revista Wonderland Magazine, dice, hablé con el presidente Obama sobre extraterrestres. Me dijo que no podía confirmar ni negar la existencia de los extraterrestres, lo que significa que son reales. Si la gente piensa que somos las únicas personas que viven en este universo, tienen un serio problema. Cualquier persona puede penar que las declaraciones de Obama sobre el control de los extraterrestres formaban parte de una broma en un programa de humor por la noche. Sin embargo, no hay que descartar la posibilidad de que detrás de aquel humor, aquellas risas en ese programa, se podría ocultar una inquietante verdad. Lo cierto es que los presidentes de los Estados Unidos son incapaces de decir la verdad sobre los ovnis y la vida extraterrestre, a menos que lo hagan de una manera disimulada como ha ocurrido en el programa de televisión estadounidense de Jimmy Caimel Live. Bueno, pues ahí queda eso, ahí queda ese tema curioso. Algunos pensarán que sí, que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos sabe algo acerca de extraterrestres. Otros pensarán que esto es humor simplemente, que son tonterías. Pero el caso es que la pregunta sigue en el aire. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué pasó concretamente con el Área 51? ¿Existe el Área 51? ¿No existe? ¿Qué hay detrás de todo eso? Por supuesto, de todos estos temas vamos a seguir hablando aquí en Sin Resolver porque la respuesta sigue sin llegar. Es un caso, como el propio nombre indica de esta sección, Sin Resolver. Y vamos a perseguir casos así durante toda la temporada de Sin Resolver. Nos vemos mañana con más historias, con más noticias curiosas como esta y otras tantas más. Así que chicos y chicas, gracias por estar ahí una noche más. ¡Hasta la próxima!